Se supone que eres mi amigo. No intentes ser mi papá. Yo sé bien cómo cuidarme. Sonic, saber cómo cuidarse no es lo que más importa de un héroe, sino hacerse responsable de otras personas. Y por ahora, te gusta oír esto o no, aún eres solo un héroe. Todavía te falta crecer antes de poder convertirte en un superhéroe. Pero créeme cuando digo que llegará el momento en que uses tus poderes. Pero tú no eliges el momento. El momento te elige a ti. ¡Guau! ¡Quién te riera! ¡Se me pusieron las fujas de gallina! ¡Ya, en serio! ¿Se lo copiaste a Oprah? No, señor. Es un especial de la familia Wachowski. Lo dijo mi padre en este mismo bote, en este mismo lago. Siempre trató de guiarme en la dirección correcta. Y es lo que Maddy y yo tratamos de hacer contigo. Entonces, hasta que tu momento llegue al fin, esfuérzate en ser un poco más responsable. ¿Comprende? ¡Comprendo!